Bueno, después de las unidades, haber trabajado conjuntamente unidades de investigativas, se logró conocer la comercialización de armas de fuego y municiones. Esto fue en el sector de las orquídeas. Es por lo que trabajamos inmediatamente con la información que teníamos conocimiento, en donde se pudo localizar dentro de una vivienda efectivamente a ocho ciudadanos, de los cuales siete son de nacionalidad ecuatoriana y un sujeto es de nacionalidad colombiana. Asimismo, en el momento de realizar un registro minucioso, se pudo encontrar dentro de una maleta. Se encontró un arma tipo fusil, marca norteamericana y 900 municiones. De la misma manera se pudo incautar dos vehículos. Al momento van a ser ingresados para la respectiva flagrancia.